Son el contenido de las mismas, se refieren a la no reelección de congresistas, se refieren al cambio en el Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad y el financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuál fue la novedad? ¿Qué fue lo que generó muchísimas dudas y muchísimos comentarios? El presidente Martín Vizcarra dijo que planteaban la consulta al pueblo, pero que no estaban de acuerdo con la reforma de bicameralidad, que en ese sentido tenían reparos. El presidente Martín Vizcarra ha tenido la deferencia de estar con nosotros esta noche para explicarnos esta postura, que para muchos ha sido confusa, para otros ha sido inexplicable y para otros tiene muchísimo asidero. Pero dejemos que él explique las circunstancias en que ha tomado esta decisión. Presidente, muy buenas noches y bienvenido a quien tiene la razón, le agradecemos estar acá. No, al contrario, muchas gracias Patricia, un saludo para ti y para toda la gran audiencia. Bueno, tratemos de hacer un poquito de memoria en estos días para entender un poco lo que ha pasado. El 4 de octubre podríamos decir que fue algo así como el día de este paquete de reformas que había estado... Y de muchos otros temas más. El 4 de octubre hubo una serie de acontecimientos políticos. Fue el día de EFG, ¿no? Para muchos aspectos. Así es. Y ahí se cumplía el plazo que usted le había dado al Congreso, que había convenido con el Congreso para que se presentaran todas las reformas. Y esto se había logrado de esa madrugada y usted se mostró conforme con lo que se había aprobado en el Congreso. Recordemos que dio una entrevista con nuestro colega Quique Chávez en Canal 7 y uno lo escuchó y dijo, bueno, ya, paz en el mundo y las cosas empiezan a caminar. ¿Qué pasó? Mire, somos absolutamente coherentes desde el principio. Y el principio, en el tema de las reformas, inicia el 28 de julio. Recuerden ustedes que el 28 de julio, cuando asisto al Congreso y doy el mensaje a la Nación, tratamos, entre otros temas, el tema que es necesario implementar algunas reformas que son necesarias para superar la crisis del Poder Judicial. Porque pocas semanas antes del 28 de julio nos enteramos de unos audios donde jueces supremos, jueces de jurisdicciones como el Callao, hablaban, transaban acuerdos, sentencias, es decir, una desvergüenza de autoridades del Poder Judicial. Y entonces la indignación de la población era muy grande, como también de todas las autoridades. Y teníamos que cambiar. Y hablamos, en ese sentido, que deberíamos hacer una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero no solamente es una reforma constitucional, sino venían, además de ello, hemos presentado siete proyectos de ley para cambiar esta situación y nuevamente recuperar la confianza en un Poder Judicial que requiere tener decisiones que sean claras, que sean objetivas, que sean predecibles y no como estaba el Poder Judicial. Ese fue un concepto. Y además, en el tema político planteamos tres reformas constitucionales. Una, para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos, que hay un mejor control. La segunda, era sobre la bicameralidad. Que nosotros creemos que un Congreso bicameral es mejor que un Congreso unicameral. Lo creemos y lo ratificamos ahora. Y la tercera, era la no reelección de congresistas. Las tres propuestas que fueron planteadas el 28 de julio, que la primera semana, entre el 8 al 10 de agosto, fueron presentadas al Congreso. Yo, personalmente, llevé las cuatro propuestas de reforma constitucional al Congreso y tenían un plazo porque lo que dijimos, que dado que son reformas de la Constitución, deberían tener legalidad. Es decir, ser aprobadas por el Congreso, pero también una legitimidad que le da a la población. Que la población opine al respecto. Eso lo planteamos. Hubo varios incidentes en este tiempo y hubo una especie de tiralla floja de ambas partes. Usted planteó la necesidad, llevó los proyectos al Congreso, pidió plazos. No le gustó que le dijeran, vamos a ver en qué momento, exigió plazos. Y el Congreso, a regañadientes en algunos casos, en otros no, fue cumpliendo lo establecido. Usted pidió, además, que no hubiera cambios significativos ni que desnaturalizaran esas propuestas. Efectivamente. En tres de ellas usted no ha encontrado cambios que le desnaturalizan. Efectivamente. Todas han sufrido cambios. Pero es lógico que el Congreso pueda analizarlas, evaluarlas e incorporar algunos cambios en función de aportes, sugerencias y criterios que pueden ser diferentes. Nosotros dijimos que queríamos que las propuestas no sean desnaturalizadas. Es decir, que se cambie aprovechando la reforma el sentido del planteamiento. ¿Qué le molesta en la bicameralidad? Lo he escuchado, entiendo, he escuchado sus argumentos, pero me gustaría que los repita, porque me gustaría detenerme en cada uno de ellos. Diríamos, hay varios cambios, pero yo quisiera hablar de tres. Por ejemplo, nosotros creemos que los congresistas deben hacer una declaración de intereses. Porque los congresistas deben tener expuesta toda su experiencia, todas sus relaciones comerciales, su patrimonio y sus intereses. Es decir, qué intereses tienen, si son parte de empresas, si son accionistas de otras. Todo tiene que estar, porque no puede ser que, por ejemplo, congresistas que tengan particular, por ejemplo, en universidades, porque son miembros de un directorio de una universidad, integren la Comisión de Educación del Congreso. Entonces, es necesario mostrar la declaratoria de intereses. Esos eran los requisitos que estaban. Fue retirado. De acuerdo. Me permito hacerle una acotación antes de pasar a la siguiente. Efectivamente, es importantísima la declaración de intereses. No existe en este momento. Uno no sabe de dónde viene la persona y a qué grupos podría apoyar. Sin embargo, los congresistas no dijeron que no iba a estar incluida, sino que no había por qué darle un rango constitucional. Que eso podía estar en un desarrollo de la ley. ¿Por qué le incomoda esa posibilidad? Porque precisamente requerimos... ¿Por qué tenemos actualmente instituciones que no gozan de la confianza de la población? Porque ya se han dado una serie de ejemplos negativos de precisamente el uso del cargo para beneficio particular. Y entonces, ¿por qué no darle? O sea, ¿cuál es el problema de darle un rango constitucional a un tema tan importante como saber los intereses que tienen los congresistas? Que son los que van a aprobar las leyes. Para que no sean leyes con beneficio particular. Entonces, puede ser que haya un congresista que tenga interés particular en una materia. Pero para promulgar una ley, para discutir, para aprobar una ley, tienen que no participar directamente. Entonces, nos parece sumamente importante ese concepto y fue retirado. Segundo tema. Nosotros hemos visto ahora en las elecciones que se han dado hace dos días, hemos visto que de alrededor de 2.000 alcaldes que se han elegido, menos del 1% son mujeres. Menos del 1%. Y de los 25 gobernadores regionales, ninguna mujer. Entonces, lo que nosotros proponíamos era que haya una paridad de candidatos para que finalmente la población elija. Pero que se puedan visibilizar candidatos hombres y mujeres en paridad y en alternancia. Y finalmente, los ciudadanos puedan elegir. También fue desestimado ese concepto. Y nos consideramos que eso es un tema fundamental que debería haberse considerado. ¿Le puedo hacer una duda, una pregunta ahí? Una duda grande. Cuando usted presenta el proyecto sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, en la última línea del proyecto, dice que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se debe garantizar una participación equilibrada de consejeros hombres y mujeres. Hubo una discusión enorme en el Congreso y al final se llegó a la conclusión de que paridad en el Consejo Nacional de la Magistratura no iba a haber. Es decir, no se respetó. Y sin embargo, usted no está observando esa ley. No. Partiendo exactamente del mismo principio por el que sí quiere que se observe la siguiente. Porque en el Consejo Nacional de la Magistratura, el concepto de fondo para ser elegidos es el concurso de méritos. Entonces ahí van a haber, seguramente van a postular mujeres con mucha capacidad y puedan ganar por su mérito propio. Por su experiencia, por su preparación académica, por los requisitos que ahí se piden. Entonces, consideramos nosotros, pero como es meritocracia, ahí directamente puedan ver. Pero cuando tienen que elegir la población, tenemos que poner en las listas, también tiene que haber hombres y mujeres. A ver, ahí le hago una acotación más. En los cargos públicos, en los cargos privados, que son más meritocráticos que ningún otro, porque ahí no se trata de la población, la cantidad de mujeres en puestos ejecutivos en el Perú, no por falta de capacidades, sino por discriminación, es bajísima. Es bajísima. Y usted vio cómo en el Consejo Nacional de la Magistratura la ausencia de mujeres hizo que los hombres calificaran a mujeres de manera negativa. Así es. Entonces, solo apelando a la coherencia, porque se imaginará que somos muchas las mujeres que queremos que el Ejecutivo se compre el crédito de la paridad de género completa. Pero si apelamos a la coherencia, no hay coherencia, presidente, en decirle que no a la ley de bicameralidad y decirle que sí a la del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando sea violado en ambas leyes el principio de paridad. No, pero por eso le digo. Nosotros propusimos cinco personas para el Consejo Nacional de la Magistratura que vayan por meritocracia y que sean en paridad. Finalmente desestimaron y ahí sí es un concurso público de méritos. Y nosotros consideramos que existen profesionales competentes, mujeres que pueden y pueden acceder. Entonces, a pesar que hicimos la propuesta, fue desestimada y lo consideramos, dado que es necesario y urgente, que también de una vez por todas se restituya el Consejo Nacional de la Magistratura, puedan de una vez establecerse, le han cambiado de nombre, ¿no? Ahora es la Junta... Sí, el nombre es nuevo. Le han cambiado de nombre al Consejo Nacional de la Magistratura. Es Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia. Pero cuando tenemos 2.000 alcaldes que se eligen cada cuatro años, 25 gobernadores regionales, nosotros sí creemos que deberían los partidos políticos hacer un esfuerzo para poner en sus listas de candidatos con paridad hombres y mujeres para la opción. Insisto en este punto, no por pesada, sino porque creo que las mujeres tenemos el derecho de ser tomadas como una causa, no como una excusa. No como una excusa. Entonces, a eso apela mi siguiente pregunta. En los últimos años, solo el 22% del Ejecutivo han sido mujeres. En el Congreso no se alcanza ni siquiera el 30% de la cuota. En el Poder Judicial, con las justas, 35%. Las alcaldías, entre 2 y 1%. Los gobiernos regionales ya ni le digo. ¿Ustedes no han descubierto esa realidad en estas últimas elecciones? Lo que se trata es de mejorarlo. Presidente de la República. O sea, ¿nos quedamos conformes con estas cifras? Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer un esfuerzo para corregirlo. Pero, entonces, ¿qué pasó? Y disculpe, porque yo sí estoy muy desconcertada y creo que no importa lo que me pase a mí. La población está desconcertada porque lo que escuchamos, cuando usted celebró la aprobación de las reformas aprobadas en el Congreso, este tema no era importante. Una semana después se volvió importante. No, 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 no. Es así, Patricia. Nosotros, ¿cuál es el inconveniente que ha habido acá? Que nosotros dijimos que requeríamos que se aprueben esas reformas para que estar dentro del plazo para la convocatoria para el 9 de diciembre, para coincidir con la segunda vuelta de la elección a gobernador regional. Quien puso el plazo fue, precisamente, el Congreso de la República. El mismo Congreso, a través de su Junta de Portaveces, de su Junta Directiva, determinaron de que el plazo que ellos se daban directamente al Congreso para estar dentro de la posibilidad de convocar al referéndum era el 4 de octubre. ¿Y cuándo se han aprobado estos proyectos de reforma? El 4 de octubre. El 4 de octubre. La aprobación de las reformas, que fue el último día, el 4, al día de hoy, 9, 5 días tenemos derecho a analizarlas y analizar estos temas que consideramos que son sumamente importantes. Y hay otro tema que, entre los factores que no nos decimos, que desnaturaliza, es el tema de la cuestión de confianza. O sea, es un tema sumamente importante para el equilibrio de poderes. Tiene que haber un equilibrio de poderes entre el Parlamento, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. A ver, para que entiendan los que no han seguido la discusión. Se cambiaron los términos de la cuestión de confianza en ese Parlamento. El tema está en discusión en el TC, pero mientras no se apruebe, esas son las reglas que rigen. Y más o menos eso, con algunos cambios, ha entrado en ese paquete de la bicameralidad, que tendría rango constitucional. Eso es lo que a usted le parece un contrabando. Por supuesto. Porque, mire, la Constitución actual, que está vigente, da herramientas para que el Congreso y el Ejecutivo puedan establecer un equilibrio. Y la herramienta que da el Poder Ejecutivo es precisamente la cuestión de confianza. Cuestión de confianza que se usa en casos extremos. O sea, no se usa permanentemente o por cualquier motivo, pero es una herramienta. El Congreso, después que cayó el Gabinete Zavala y fue un rechazo a la confianza, para evitar que haya un segundo rechazo a la confianza, cambió el reglamento. O sea, cambió el reglamento. Lo cual es absolutamente inapropiado. Fue inapropiado y a nuestro juicio inconstitucional. Y revanchista. Y entonces dicen, no, entonces ahora cambiamos los términos de la confianza y lo ponemos. Oye, hay una Constitución que te dice cuál es el concepto de la cuestión de confianza. No lo puedes cambiar, no puedes cambiar la Constitución con el reglamento. Y así lo han hecho. Actualmente estamos esperando precisamente lo que determine el Tribunal Constitucional. Pero, mire, Patricia, ¿no le parece absolutamente ilógico que en esta propuesta de reforma constitucional, que tratamos la bicameralidad, el Congreso meta un artículo sobre la cuestión de confianza? El problema, presidente, y en esto insisto, porque queremos entender la coherencia, porque la coherencia de un presidente es fundamental para que todos estemos tranquilos. Totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. A mí sí me pareció mal, siempre. Le voy a pedir a Catalina, solo que nos ayude a explicar por qué hace una semana no pensaba igual o que usted me explique que sí pensaba igual pero no se notaba. ¿Podemos escuchar sus declaraciones desde hace una semana? Por favor, gracias. Claro que sí. ¿Cómo interpreta esta decisión del Congreso de legislar sobre la cuestión de confianza de alguna manera limitando la capacidad del Ejecutivo? Es decir, ya no permitiendo que los ministros lo puedan hacer, no permitir sobre, digamos, propuestas legislativas, cuestiones de confianza, limitando a la PSM. Pareciera que están legislando para Martín Vizcarra, para limitar a Martín Vizcarra, pero en realidad eso va a comenzar en el 2021. ¿Cómo queda eso? Por eso. Nosotros vamos al aspecto de fondo de las propuestas. Entonces, ¿ha habido cambios? Sí ha habido cambios. ¿Cambian el concepto de fondo de las propuestas? Creemos que no. Por eso las aceptamos. Por eso saludamos. Hay un toma y daca, hay cierto toma y daca político, como debe ser. Como debe ser. Porque siempre saltamos allá, cierran el Congreso. Ha habido momentos de tensión bastante fuerte. Es parte de la democracia. Es parte de este trabajo de articulación que a veces es en armonía, a veces es tenso. Bueno, quedamos todos un poco confundidos. Usted decía, es un tema de, nos vamos a los temas de fondo, consideramos que no ha sido un cambio sustancial. Una semana después sí era un cambio sustancial. No, cinco días después estamos hablando. Imágenes impresas. No, lo que estamos viendo es que tenemos que analizar a profundidad las cuatro reformas, y es lo que hemos hecho desde el día que recibimos la autógrafa, que fue ese mismo día. Cuando yo estaba en esa entrevista con el periodista Enrique Chávez, cuando estábamos en esa, en ese momento estaban entrando los autógrafos, y comenzamos a revisarlas. Y efectivamente, viendo un cambio, dos cambios, tres cambios, consideramos que desnaturalizan, y al contrario, se está aprovechando, se está aprovechando una reforma constitucional que tiene como concepto de fondo la bicameralidad para definir otros conceptos. Y entonces consideramos que eso no es lo que hemos propuesto. Pero, por último, Patricia, respetuosos del Congreso, respetuosos del Congreso, hemos hoy día, con el decreto supremo, convocado a referéndum, con esa misma propuesta, sin ninguna modificación. Eso que quede claro, porque hay mucha gente que no lo entienda. No es que usted está diciendo, cámbienme esto, sino que está diciendo, esto se ha aprobado, ustedes pueden votar por esto, a mí el número cuatro no me parece. Finalmente la población es la que decide. Por supuesto, no lo hemos cambiado. Nosotros hemos pedido, pero esos temas que hemos estado justo viendo en ese momento, los hemos solicitado reiteradamente de que se corrijan. Reiteradamente. En la Comisión de Constitución, luego al Pleno, el propio Premier Villanueva, cuando estaban en debate sobre este tema, sacó un tuit. No, yo aquí tengo el tuit. Yo recuerdo el tuit del señor Villanueva. Como concepto, y está también en su intervención. Pero a ver, vamos, presidente. Algunas cosas que me parecen importantísimas que nos aclare. Primero, creo que el punto central está acá. Creo que el punto central está acá, en el tema de la cuestión de confianza. No solamente, es un punto quizás el más importante. A mí me da pena porque sí creo que la paridad está siendo un pretexto, pero esa es una opinión que tendrá que analizar la ciudadanía. Lo dejamos ahí. Pero el punto es el siguiente. Las cuatro propuestas tiene que analizar la ciudadanía. Todos, por supuesto. Todos, todos, no solamente ellos. Fue su Premier. Votó porque es congresista. Votó la vicepresidenta Arauz. Votó el señor Gilbert Violeta. Votó el ministro de Justicia. Todos en favor de estas propuestas, sin que nadie chistara y dijera, ojo, estamos votando porque queremos impulsarlo, pero tenemos algunos repasos. ¿Cómo que nadie chistara? O sea, se han dicho en todos los momentos. Ha ido el Premier Villanueva a sustentar su tuit. Claro que sí lo ha dicho, pero la propuesta, la votación es empaquetada. Votas por todo. Y efectivamente, lo que queríamos nosotros como Ejecutivo, que estábamos a horas, a horas de cumplir el plazo. De acuerdo, Presidente. Y teníamos que cumplir. Porque si no se cumplía, podíamos quedar en una situación mucho más seria de gobernabilidad. Podríamos que quedar como rechazada la cuestión de confianza ante la posibilidad de un cierre de Congreso que nosotros, por gobernabilidad, por estabilidad del país, no queremos llegar a esa situación. Por eso es que aceptamos, finalmente, con los reparos que hemos dicho, saludamos al Congreso porque finalmente salieron las cuatro propuestas. Pero revisadas, con tranquilidad, objetividad, vemos que tres mantienen el espíritu de la propuesta que hicimos al Perú el 28 de julio. Y esta no respeta. Es nuestra posición, finalmente, que la población tome su decisión. Ahí tengo varias preguntas. Primero, que sí han quedado en posición adelantada, tanto que el señor Gilbert Violeta ha resentido el hecho de que haya una suerte de cambio de opinión. Al final, es incómodo. Han pedido la interpelación del ministro de Justicia, el señor Ceballos, y también la del premier Villanueva, porque el Congreso siente que no se ha cumplido la palabra, presidente Vizcarra, si hay algo que usted transmitiera, un hombre que cumple su palabra. Y hay un fuerte cambio de posición con respecto a este punto. Y hay un punto que me interesa señalarle. La gente le cree, presidente. Le cree. En el año 2013, la bicameralidad no alcanzaba ni el 35% de aprobación. Usted habló de bicameralidad y de pronto se volvió una causa popular. Esta era una ventana de oportunidad para regresar a un sistema que necesitamos. ¿Por qué la distorsionan? ¿Por qué la desnaturalizan? ¿Y por qué usted le da un apoyo a una cosa distorsional y desnaturalizada inicialmente? Es el 4 de octubre límite. O sea, ¿qué digo? ¿La rechazo y cierro el Congreso? No, pero tal vez no debió dar una entrevista que no reflejaba su punto de vista. La entrevista era a tres días en las elecciones para decir, este tema está concluido. El Congreso aprobó las cuatro reformas, dediquémonos a las elecciones. Concentrémonos en las elecciones. Y luego, hasta la fecha de la convocatoria al referendo, tenemos tiempo para hacer análisis. El referendo se ha respetado estrictamente lo que ha enviado el Congreso. El problema, presidente, es que como a usted la gente le cree, hoy día probablemente ya se tiró abajo la posibilidad de que haya una bicameralidad. ¿Yo? Sí, le digo por qué. Se lo digo por qué, se lo digo en buenos términos. Patricia, ¿quién ha cambiado el concepto? De acuerdo. ¿Quién ha cambiado los artículos? Pero no va a haber bicameralidad. Y probablemente hasta sea la única ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque usted le hizo creer a la gente y con razón de que la bicameralidad era una buena idea. Y ahora le dice a la gente, ya no voten por la bicameralidad. ¿Cuándo vamos a volver a la bicameralidad? ¿Por qué ha sido desnaturalizada? ¿O tú crees que se mantiene el concepto? Creo que lo de la paridad de género no era un tema importante hace una semana, me da pena que lo sea ahora por otras razones. Está bastante evidente que no le parecía un tema de fondo lo de la cuestión de confianza. Y bueno, hay otros aspectos que se sabía que no iba a ser perfecto, pero era una oportunidad importante. Y creo que se le van a cerrar las puertas y bueno, la gente decidirá. Pero su opinión importa, presidente. No, por supuesto. Y como dices tú, Patricia, nosotros somos, tenemos la confianza de la población. ¿Por qué? ¿Porque trabajamos en beneficio particular? ¿O porque realmente notan que estamos haciendo esfuerzos de cambiar las cosas? Y para cambiar las cosas tenemos que ser coherentes. Y para ser coherentes tenemos que respetar la propuesta. Yo no podría nuevamente regresar a los pueblos que recorro todas las semanas a decir se ha mantenido la propuesta que presentamos el 28 de julio y mantiene la esencia. Con estos tres argumentos, por decir solamente tres, se ha desnaturalizado. Yo estoy de acuerdo con la bicameral, pero con esta bicameralidad no estoy de acuerdo. Y te la he sustentado, ¿por qué? Tú puedes decir que quizás es un tema ahora analizado y que la paridad no era necesaria. Siempre es importante. No, jamás diría. Para mí sí es importante. Para mí sí es importante. Se imaginará que para las mujeres es fundamental. Con mayor razón. Pero no nos gusta que nos usen desguzas. En absoluto. Ese es el punto que nos preocupa. Y no es así. Pero es que ¿cuándo vamos a cambiar? O sea, queremos cambiar. Cuando no sea un motivo para golpear a otro. Y le pregunto eso porque, interpretación de lo que le cuento, las lecturas que tiene su decisión. Hay quienes dicen, el presidente se acostumbró a golpear el Congreso y ¡pam! Le sube la popularidad. ¿Es esto parte de...? No, pero está... Mire, si se habla de golpear... Yo en estos dos meses de congresista he recibido todos los adjetivos. O sea, me han dicho de todo. Haga un recuento. O sea, haga un recuento de todo lo que me han dicho. Eso se va a reconocer que la cosa se pone bien dura. Y diríame si yo alguna vez he tenido una referencia inadecuada con algún congresista o con el Congreso en su conjunto. Presidente, creo que si algo le debemos reconocer es que eso es un buen político. Y como buen político sabe que no se responde con bajezas y se responde con altura. Creo que eso se lo tenemos que reconocer todos. Pero por supuesto, y tiene que haber, en esta democracia tenemos que lograr que la población se pronuncie. Y realmente, lograr el referendo es un gran mérito de todos. No del presidente, del Ejecutivo y del propio Congreso. De ganar el referendo es un gran mérito. La población está desconectada de la clase política. A través de esto estamos encontrando un vaso comunicante que se exprese. Es de mi análisis. La población queda su propio análisis. Perfecto, presidente. Ha quedado, creo que su exposición de motivos está clarísima y efectivamente será quien decida la población. Solo una pregunta corta. ¿Va a dejar libre a la población que elija o va a hacer campaña por el no a la bicameralidad? No, yo voy a dejar libre, pero mi posición, obviamente yo la digo. Yo estoy de acuerdo y lo hemos dicho. Aquí están las cuatro preguntas en el decreto supremo 101, que sale publicado mañana. Hoy día se suscribió, está suscrito por ministro de Justicia, el encargado del Ministerio de Economía y Finanzas, primer ministro, y yo como presidente de la República. Las cuatro preguntas están bien claras. Una, y bien simples, el jurado nacional nos ha dicho que nosotros emitemos la pregunta. Uno, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de la Magistratura? La población dirá, ¿está de acuerdo con los cambios que se ha hecho? Dos, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Y por último, la cuarta pregunta, que también está en el decreto supremo, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Finalmente, la población, con esto ya puede tomar la decisión. Si requiere más información, puede ir a revisar la norma que está en el Congreso. De acuerdo, ¿cómo le parece injusto que vayan sus ministros a tener que afrontar una moción de interpelación? Es parte del juego de la democracia, Patricia. O sea, si finalmente el Congreso cree conveniente llamar e interpelar, tendremos que ir. O sea, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer como gobierno. De acuerdo. ¿Estuvieron de acuerdo con usted en esta posición? ¿Fue conversada o fue una interpretación de Martín Vizcarra? No, no, no. Yo, obviamente, esta decisión ha sido conversada, meditada, analizada con el ministro de Justicia y con el primer ministro. O sea, ellos, cuando me han acompañado el día de hoy en la mesa, sabían perfectamente lo que estábamos firmando y la posición del gobierno. Sabían perfectamente. Yo agradezco a los dos, al premier Villanueva y al ministro de Justicia, Ceballos, cómo se han batido toda esta semana, todo este mes, defendiendo los proyectos. Y han hecho todo su esfuerzo para que se apruebe. Se ha logrado la aprobación. Uno, finalmente, no en la expectativa que tenían. De acuerdo. Y también a la bancada. Inclusive, he visto una comunicación del congresista Violeta discrepando. Y ahí pueden haber discrepancias. Bueno, eso es saludable, ¿no? Puede haber discrepancias. Que no se comporten todos como un... Nosotros, ejecutivo y bancada del ejecutivo, no trabajamos en función de consigna. Siempre discutimos, sustentamos, recomendamos. Y, finalmente, cada quien toma su decisión como corresponde. No es interesante sea que se abra el debate sobre la bicameralidad, ya sin la participación del presidente y que las personas decidan si quieren o no. Ahora, preguntas rapiditas. ¿Cómo queda su relación con el Congreso? Y ¿cuál es su relación con el presidente del Congreso, el señor Salaberry, que parece mucho más abierto a tener una relación fluida con el ejecutivo que los presidentes anteriores? Mi relación con el Congreso va a ser siempre cordial y de respeto. Y trabajando coordinadamente. O sea, esa es la voluntad nuestra como ejecutivo desde que hemos iniciado el 23 de marzo nuestras funciones. Con el presidente del Congreso me he encontrado ayer, precisamente, en la ceremonia por el Día de la Marina, el aniversario del combate de Angamos. Y hemos conversado en muy buenos términos. Y hemos acordado hacer esfuerzos en trabajar de manera conjunta. O sea, este tema, finalmente, es un cuatro proyectos de reforma constitucional que hemos presentado al Congreso. Que el Congreso las ha revisado, las ha corregido y las ha aprobado. Nosotros vemos, decimos, estamos satisfechos con tres, con una no, que el pueblo decida. De acuerdo. Entonces, es un tema absolutamente democrático. ¿Su relación con el presidente del Congreso es cordial? Sí. ¿Es más cordial que con los anteriores presidentes del Congreso? Es que solamente yo he tenido reunión con uno. Este es el segundo. Solamente con el congresista Galarreta y actualmente... Le falta elemento para la comparación. Sí, sí, no hay mucho elemento comparativo. El problema que se dio hoy día, y me gustaría su opinión, es que no hubo corum para la decisión que se tiene que tomar sobre el fiscal Chavarri en el Congreso. Lamentable. O sea, es lamentable. O sea, no podemos luchar contra la corrupción si es que no tomamos decisiones firmes. O sea, si el Congreso, para un tema tan importante como es discutir la idoneidad del fiscal de la nación, el fiscal de la nación, no hay quórum. O sea, realmente, ¿qué podemos decir al respecto? Yo espero que al igual que como hubo al inicio cierto desdén, cierta indiferencia para tratar con la responsabilidad que ameritaba el caso del juez Sinostroza, yo estoy seguro que el Congreso va a corregir la situación. Pero no puede ser un tema tan importante. Queremos luchar para mejorar la justicia en el Perú, analicemos. Y finalmente, que haya el quórum. Y si creen que es idóneo para el cargo, que voten. Pero que no le corran la responsabilidad. Pero que no le corran. O sea, lo más fácil es simplemente dejar sin quórum y un tema tan importante, tan importante, que simplemente se postergue. La ley Mulder podría ser revocada en el Tribunal Constitucional y ya se tiene que pronunciar al respecto. ¿Su expectativa? Yo creo que corresponde que sea revocada. Yo creo que impedir que el Estado pueda hacer uso de los medios de comunicación para dar sus políticas, para conocer acciones que requiere conocer el pueblo. O sea, no para hacer propaganda del Estado en absoluto. Que se regule y que se prohíba propaganda. Ahora, totalmente de acuerdo. Pero si queremos, estamos actualmente trabajando intensamente sobre la anemia, por ejemplo. Y es un tema, la anemia, como Estado, tenemos los micronutientes, tenemos las campañas, tenemos todo. Pero la población tiene que involucrarse y tiene que ser a través de una campaña masiva en medios de comunicación para que tengan conciencia de una alimentación saludable. Porque la anemia en niños no solamente está ubicada en familias de escasos recursos. En familias que tienen recursos suficientes para una buena alimentación, tienen a sus hijos anémicos. Porque desconoce la importancia de este tema. La única forma de llegar por donde no podemos llegar uno por uno, familia por familia, a través de los medios de comunicación. Es solamente un ejemplo. Hay muchos más. Bueno, y es un buen ejemplo. Porque el Estado debe invertir hasta el último sol disponible para que la gente salga de esa... Estamos bajando un punto porcentual por mes la incidencia de la anemia en niños. Bueno, eso es una maravillosa noticia. O sea, un punto porcentual por mes. Y queremos mantener eso para llegar de los 40... Nosotros cuando hemos ingresado el reporte del mes de marzo, que había anemia por el orden del 47-48% de los niños de todo el Perú con anemia. Estamos bajando un punto porcentual y la meta es llegar al 20-19%. Muy bien, vamos a ver si el TC piensa igual que el gobierno para poder... Para que la comunicación no sea parcializada, no sea chiquitita, sino que sea masiva y todo lo necesario que se requiere. Bueno, finalmente, presidente, lo han acusado y me gustaría que usted mismo me ayude a comprender cuál va a ser su figura de ahora en adelante, cuál va a ser su perfil de ahora en adelante, porque creo que se ha convertido en un presidente en la que la gente confía. Se está convirtiendo en un presidente que la gente respeta, que están poniendo sus esperanzas en usted. Eso, sin embargo, ha generado una suerte de percepción de que esto es demasiado personalista, que todo depende de Vizcarra, que no hay necesariamente respeto por las instituciones y en una exageración, hay que decirlo, lo intentan comparar con Maduro. Es una exageración, pero digamos que por ahí va la idea. Una broma. ¿Cuál es el riesgo? Porque debo confesarle que estos cambios de opinión, o por lo menos estos discursos que de un momento escuchamos A y luego escuchamos B, sí podría dar la interpretación de una persona que decide las cosas un poco de un día para otro o de manera personal. ¿Estamos en esa línea? ¿Se está personalizando demasiado el poder alrededor de usted? ¿Qué día estamos convocando un referéndum a cuatro reformas que no le hemos cambiado a nosotros ni una coma de lo que ha llegado del Congreso de la República? Por el contrario, las propuestas que llegamos han sido cambiadas todas. Solamente damos nuestra opinión, que no estamos de acuerdo en uno. O sea, qué más respeto a la institucionalidad, a la independencia de poderes. El Congreso finalmente es el que tiene la última palabra en la formulación de las propuestas de cambio constitucional que han sido aprobadas. Las respetamos. De acuerdo. Ponemos. Nosotros no tenemos... ¿Cuál es nuestro perfil? El que somos. Ser natural. O sea, nuestro perfil, ser como somos. Creo que nos conocemos mucho antes de que tenga esta gran responsabilidad. Y debo reconocer que no le he cambiado la cara. Soy exactamente igual. Eso sí reconozco. Soy exactamente igual. No tengo... O sea, y soy absolutamente consciente, Patricia. Claro, por supuesto. O sea, soy consciente de ello. Soy... Soy... Y ¿sabe quién es la primera persona que me hace acordar todos los días de ello? Mi esposa. En la casa. O sea, dice, oye, recuerda que... Va contando el tiempo que me queda de ser presidente, ¿no? O sea, ya te queda un mes menos, un mes menos, y nos regresamos a nuestro departamento. Chiquito, chiquito, ajustado, y regresamos a nuestra vida. Y nosotros por eso decimos, ¿no? Cuando hablamos de ser coherentes, decimos no a la reelección de congresistas. Y yo no voy a ir a la reelección. O sea, lo he dicho una y otra vez. Dije, no. Son medidas populistas porque quieren ir a la reelección. Nada más falso. O sea, lo he dicho y acá lo digo. O sea, no hay ningún interés y no va a ser así. O sea, no va a haber ninguna posibilidad de ir a la reelección. Hacer todo nuestro esfuerzo para entregar el mando presidencial a quien salga elegido a partir del 28 de julio del año 2021. Bueno. Y para eso hay que trabajar intensamente para cumplir y, como dices, no defraudar a la población. En esa va nuestra principal tarea, Patricio. Que así sea, señor presidente. Que el pueblo decida qué es lo que quiere. Lo correcto. La bicameralidad sigue siendo una opción para los que consideran que sí debe haber un sistema de dos cámaras. Creo que hay quienes consideran que el hecho de que se plantee la bicameralidad es más importante que los otros detalles que se puedan ir armolando. Ojalá que no se cargue la discusión de adjetivos y de... Y así va a ser. Y yo quisiera, solamente para concluir, que tenemos nuevas autoridades regionales y municipales. Vamos a trabajar intensamente con ellas para que el traslape de las actuales que terminan el 31 de julio y empiezan, el 1 de enero, sea un traslape eficiente y podamos no tener una brecha, una paralización de actividades. Hoy día conversamos con el alcalde electo Muñoz. Y hemos tenido una reunión de casi una hora muy importante, ya definiendo los pasos a seguir para no perder tiempo y ya comenzar a trabajar. Pero no solamente el alcalde Muñoz. O sea, tenemos el 29 y 30 de octubre una reunión con 80 alcaldes y gobernadores electos que salieron electos en la primera vuelta para poder ya también establecer un plan de acción. ¿Le pidió más plata el alcalde Muñoz? Porque necesita de todas maneras más presupuestos. Tenga la seguridad que le vamos a dar dentro de las posibilidades que tenemos. O sea, dentro de la caja vamos a ver y vamos a trabajar. Aquí lo que falta es trabajar concertadamente. Y ahí tenemos la misma vocación concertadora. Y vamos a trabajar, yo estoy seguro, para solucionar los problemas del tránsito en Lima, que son tan caóticos un tránsito que tenemos. Vamos a mejorar, tengan la seguridad, la seguridad ciudadana y cerrar las brechas que tenemos en Lima. Porque Lima no solamente son los distritos medios o altos, tenemos distritos que están realmente olvidados aquí, en la capital de la República. Muy bien, señor presidente. Y que le sigan preocupando a las mujeres y convénzanos de que nunca seremos una excusa, siempre seremos una causa. Y hablando de excusas, yo he empezado el gabinete con cinco mujeres y estamos en deuda. Tenga usted la seguridad que el segundo año van a haber más mujeres, el tercer año van a haber más mujeres. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo. No queremos mitad, mitad esta vez. Queremos ser más. No, sí, o sea, y vamos... Queremos que en el próximo gabinete haya más mujeres que hombres. En mi casa hay más mujeres que hombres, para empezar. Muy bien, entonces replique ese modelo. Muchísimas gracias, presidente Vizcarra, por haber aceptado estar con nosotros y sobre todo por permitirnos hacer todas las preguntas y mantener esa calma tan moquehuana de la que usted hace gala. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, nosotros terminamos la entrevista con el presidente Vizcarra. Ya entendieron ustedes cuáles son sus planteamientos. Como el presidente dice, finalmente es la población la que elige. Nosotros nos vamos...